Bienvenidos a BAMPA2 Hoy tenemos... Comida Vegetariana Bueno Ángel, ¿a quién tenemos como invitada hoy día? Hoy tenemos a Lali Bueno, ¿qué tenemos hoy Lali? ¿Qué vamos a comer hoy? Es comida vegetariana principalmente pero tenemos aquí una hamburguesa vegetariana que la hamburguesa es de garbanzo Acá tenemos sus papas Esta de acá es como un wrap que es de falafel, falafel son como estos nuggets de garbanzo Ah, los que están aquí también, ¿verdad? Sí, la cosa es que estos de acá van a ver cómo Ángel lo va a armar, va a ponerle como los falafel, va a ponerle ensalada hay diferentes ayunas de pepino, esta tiene quinoa y esta acá es como un... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Es como un coleslaw? Sí, gracias ¿Es un coleslaw? Sí, parece, ¿no? Sí, es como un coleslaw y bueno, acá es como un bowl que es más que nada como las tres ensaladas con hummus y aquí adelante tenemos hojitas de parra vegetarianas los falafel sueltos, hay hummus y no sé si ven bien, pero acá hay un montón de salsas diferentes, hay mayoniza de ajo tenemos hummus tenemos una que pica bien especiada y ahí van a ver, poco a poco la verdad estábamos un poquito buscando qué comer porque no sabíamos porque queríamos que Lala nos invite un poco de comida vegetariana para ver cómo era porque nunca habíamos comido pero ella dijo, ah bueno tenemos comida árabe, bueno me sirve porque tampoco habían probado entonces, perfecto bueno empezamos hay que armar todo sí, tú eres el que más tiene que armar miren es gigante el pan tiene que poner las ensaladas y aquí adentro está el falafel ah, todas las ensaladas o sea, las pitilas pero si yo lo ponía todavía bueno yo voy abriendo la hamburguesa básicamente la hamburguesa se ve así uuuuuh perfecta el pan se ve bueno y aquí están las papitas ¿qué pasó? le metí toda la ensalada, es como un montón no, por favor muestra y no es un crimen papita con ensaladas y eso que pasa es que tenía dos ensaladas más presa el sketchup yo creo que como que llena los seis nomás y me bajo poniendo no mal, voy a poner los falafels mira estos son los falafels mirá no puedo identificarlo la verdad yo si siempre pero sí me ha gustado que sabe Estas mostazas están bastante líquidas. Y este es el humus, creo, ¿no? Ese es el humus. Es buenazo. Oh, yo nunca he probado humus, alucina. Y bueno, están estas de acá que no sé si quieren comenzar por probar las hojitas de parra. Échale, métele. ¿Como para pegar? Ya. Eso también. ¡Uy! Cae todo. Gratis. Igual que en la foto. Igualito. Igual que en la foto de la restaurante. ¿Cuál es el humus? El espeso. A ver. Qué buenazo. ¿Eh? Sutil. Buenazo. Uh. Después, ¿qué queda? Sí, sí, sí. A ver. Entonces, ¿estamos listos? ¿Solo falta llamar? Sí. Ah, yo voy a usar cremas de hamburguesas. Ya. Una, dos, tres. Mmm. ¿Qué tal tú? Porque... Es lo único que parece, ¿no? Claro. Está muy rica. Usualmente cuando... Yo me imagino que usualmente cuando la gente piensa en hamburguesa vegetariana, piensa en que va a ser súper seca y tal, ¿no? Porque obviamente no tiene esa grasosidad que tiene la hamburguesa común. Pero esta, junto con el tomate, la cebolla, los pickles y las cremas, está muy rica. Me ha sorprendido. ¿En serio? Sí. No, habrá que robarle, entonces. No. ¿Qué tal tú? Mmm. Increíble. Increíble. Lo veo. ¿Cuál de las... Ah, bueno. No sé si es prueba las tres ensaladas juntas, creo. Mmm. ¿Son de lentejas los falafels o de...? No, garbanzo. Garbanzo. Sí. Es como que tiene un montón de sabores porque tiene muchas ensaladitas, col, tomate... Es bastante cítrico, bastante aromático también porque tiene un montón de hierbitas y cremoso también porque los falafels en sí son como un poco pastositos, entonces es cremoso y las sanzas que les pusimos también le aportan bastante. Tremenda papa. Tremenda papa. Tremenda papa. ¿Quieren papa? Tremenda papa. Tremenda papa. No me esperaba el sabor de esas salsas. Ha sido totalmente sorprendente. Le cambié la vida. Es que pasa que... cuando pienso en una salsa de ajo, pienso en otro tipo de sabor. Pero es completamente diferente a lo que uno puede imaginar. La papa esta tremenda, es super crunchy por fuera, tiene como una costra en todo su exterior y por dentro es como un puré. Esta muy rico. Osea, Lala es mi amiga y yo se que ella comía vegetariano, pero siempre pensé que comía tallarín, siempre hablo de los portoveros a las berenjeras, es como que hay agua en masa cucharada, una papita frita por ahí. Pero esto me sirve la verdad. Hay varias opciones, creo que hay varias maneras de hacer platos que no necesariamente tengan animalitos en ellos y son súper sabrosos porque uno puede sentir más creo que el sabor de las sazones, de las hierbas, como que todo tiene un protagonismo diferente. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú qué pensabas de la comida vegetariana? ¿Qué esperabas? Bueno, lo que pasa es que en un principio la idea común y que yo tenía hasta cierto tiempo era que comían, osea simplemente trataban de evitar el consumo de alimentos provenientes de animales, ¿no? Pero, y como tampoco sé mucho de cocina en general, osea, sé cosas súper básicas, no se me ocurría estas ideas innovadoras para una nueva presentación de este tipo de comida, ¿no? Bueno, osea, yo creo que los veganos siempre están un poco más, no sé si dije la palabra limitado, pero como que tú puedes comer postres que los veganos no pueden. Claro. Ahora, en cuanto cocine, mil maneras de reemplazar esas cosas. Digamos, hay un agua que se hace hermoso, que reemplaza el huevo, entonces uno puede hacer incluso merengues o un montón de coberturas que uno piensa, solo lo puedo levantar si es que va todo el huevo, pero no, hay mil maneras en como la naturaleza también te brinda como estas maneras de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste carne? Wow. Empezó a ser vegetariana cuando pasó lo del hueco aquí en Perú. ¿Lo del hueco? Sí. No tiene nada que ver, creo, pero, osea, una cosa nomás, la otra. Estaba empezando a ir relacionados con los alimentos. Nada, y así también en nuestra facultad había un montón de gente que era vegetariana, entonces empecé a preguntar, pero también tenía las mismas dudas. ¿Cómo uno reemplaza? ¿Cómo tiene que ser un plato? ¿Qué cuidados uno tiene que tener? O si es que, no sé, al final me iba a quedar con algo que no sea un plato, digamos, completo, uno podría decirlo, pero justo a estas amigas también les interesaba un montón la cocina, entonces también veían como de esas maneras, vendían en la universidad también un montón de platos vegetarianos, entonces ahí como que empecé a investigar ya. ¿Eso es más o menos de 2015? Debe haber sido. De 2014, 2015. Sí, una cosa así. ¿Y recuerdas el sabor de la carne? Creo que los sabores están muy atados a los olores, pero se siente en cuanto al olor, pero no es algo que tipo me llame ni nada, pero creo que el olor te recuerda mucho de eso. Ahora siento que el olor lo percibo diferente como lo percibí antes, pero sí. Y no lo extrañas, claramente. No. ¿Tú extrañas tu cara en tu amorosa? No. ¿No? Termendo. ¿Por qué nadie me acuerda con mi like? ¿Por qué nadie me acuerda con mi like? ¿Por qué nadie me acuerda con mi like? Sí, dale. Sí, dale. Perfecto. Muchas gracias. Salud. Salud. Saludito. Bueno. Ya agarro una. Y eh... A ver... No sé por qué me recuerdan como a... Gracias. ¿Y a qué? Como a Nori. ¿Algo de Nori? No. Uy, huele... Son bastante... Son aromáticas. Sí, sí, sí. Mira, una, dos, tres. ¿Qué tal? Me gusta un montón. Increíble. Sí, es como bastante especiada, pero es una especie rara que no he comido hasta ahora. Tiene un sabor extraño. Tiene canela. ¿Sí? Tiene canela, Claudia. Nunca hemos buscado la receta, pero... Está muy rico. La verdad es que... Sigo probando la hamburguesa y cada mordida es... Muy rica. No sé cómo expresarlo. Es como que me sigue dando más ganas de comerla. Está muy rica entonces. ¿La recomiendas? Está muy... Sí. La recomiendo totalmente. ¿Más que una hamburguesa normal? Depende del lugar. Bueno, no le discrepan eso. Es que pasa que... Me parece que en esta hamburguesa, para mí por lo menos lo fundamental son los pickles porque le dan ese sabor atractivo. Como para seguir comiéndola. Me gusta mucho. Es toda una feria de colores ahí. Sí. Lindo. Todos los colores ahí dentro. Yo miento con esto. Empecé a hablar con hummus. Estoy para probar. ¿Te creces a qué me recuerda? Los nuggets de phegrame. garbanzo si los brazos que me vendía de garbanzo si saben a esto larga vida y eran verdes porque están hechos de espinaca y también había naranjas de zanahoria y de beterraga rojos tiene que venir me den el like si quieren que venga que yo me lo quieren conocer porque ella es de gana y sería un upgrade no un upgrade para los vegetarianos el siguiente mira cuántas cremas todavía no abrimos y por qué pues no sé porque se acabó muy rápido no sé qué pasaba pero chicos eso fue todo por hoy no olviden dejar abajo en los comentarios algunos sugerencias tienen para próximos vídeos y si les gustó este vídeo deje su like suscríbanse y activen la campanita bye bye ¡Chau!